...vamos a hablar ahora en nuestro programa de misterio y conspiraciones... ...y saludamos a una persona que nos acompaña, güey, que es Carlos García Viejo... ...Carlos, muchísimas gracias por estar en nuestro programa... ...bueno, pues, bueno, muchas gracias a vosotros... ...Carlos, cuéntanos un poquitín, porque hay un tema que nunca tratemos... ...aquí en Alderiquez de Asturias, ¿por qué te has interesado en este tema del misterio... ...de conspiraciones? Cuéntanos un poquitín. La verdad es que yo desde niño siempre estuve interesado en estos temas... ...cuando era guaje ya me gustaba el tema de los ovnis... ...de misterios y de estas cosas, ¿no? Pero luego, pues, a raíz de que iba creciendo, pues, la cosa, pues... ...pues fue ya desapareciendo, ¿no? Pero hace unos cinco meses, pues, navegando en internet... ...pues descubrí un vídeo de una persona de Santander, ¿no? ...de, pues, de un investigador... ...de tema de control mental... ...sí... ...y, bueno, la verdad, pues, que me impactó mucho, ¿no? ...porque vi una realidad muy fuerte, ¿no?, que estamos viviendo... ...y entonces, a raíz de ahí, pues, empecé yo a indagar en estos temas... ...y, bueno, y hasta ahora. Sí, por eso, por eso queríamos charlar contigo unos minutinos, Carlos... ...para que faigas a todos nuestros telespectadores un poquitín... ...una introducción, hablar un poco del tema... ...entamaría por una cuestión que no hay muy conocida... ...que nos expliques un poquitín de qué se trata... ...un tema que se llama en inglés Chem's Trails... ...que, bueno, y un... ...trátase de esteles de aviones, productos químicos... ...de qué se trata este tema, o que se conoce el tema... ...sí, bueno, Chem es la traducción, significa, pues, químico... ...y Trail, la traducción significa senda... ...y, bueno, se trata, pues, de unas estelas que sueltan los aviones... ...si te fijas, los aviones pasan y sueltan, pues, unas estelas... ...largas, blancas, que caen, que se, bueno, que se difuminan... ...y sueltan, pues, en los cultivos de los que de los agricultores... ...sueltan, pues, unas, unas, como unas escamas de metales... ...y se han llevado a analizar y son de, se han, se han, se han determinado... ...que son, pues, pues, limaduras de, de, pues, de, pues, de, pues, de... ...pues de, pues, de aluminio, de bario, también de estroncio, llevan, llevan también ácidos... ...entonces, todo eso mata los cultivos, hace que las, que las plantas transgénicas salgan a flote... ...y, hace, pues, que las plantas que no son transgénicas se mueran. Sí, o sea, que eso, bueno, es interesante ese tema. También hay otro tema, que sería, Carlos, el tema del, del hub, que dicen que hay como una... ...tecnología para cambiar el clima, para mudar el clima o algo así, ¿no?, pues, contanos algo de eso. Sí, también, también va unido con los, con los chemtrails, los chemtrails... ...también cambian el clima, hacen que los, los chemtrails, pues, se me olvidó decirte, hace, hace llover o hace, o hace que salga el sol... ...también por estos productos químicos, si, según está lloviendo, lo sueltan y hace que salga el sol... ...o si hace sol, lo sueltan y hace, hace que llueva. Entonces, unido al HAARP, pues, actúa de tal manera que hace un caldo en el ambiente... ...pues que, pues, que es perjudicial, pues, para la, pues, para la, para la naturaleza... ...y para, y para el ser humano. Sí, o sea, que hay, que hay este, este tema. Bueno, podemos también, hablar un poco de lo que hay, el, el, el nuevo orden mundial, ¿no?, falas en muchos medios de comunicación... ...de lo que hay este tema, no sé qué investigaciones o qué, o qué, qué opinión te merece... ...o qué nos puedes contar de este tema. El nuevo orden mundial, eh, el nuevo orden mundial, bueno, yo, yo creo que ya, que ya, pues, está establecido, ¿no? El nuevo orden mundial, eh, fue fundado, o, o, o se cree que fue fundado, pues, en 1776... ...a raíz de que, se, pues, de que se escribieron los, lo que se llama protocolos de sabios de Sion. Y a partir de ahí, ¿cuándo se crea un nuevo orden mundial, no?, ¿no?, que sigue hasta, que sigue hasta estos días... ...o, o, o, fue, camudando a lo largo del tiempo, Carlos? A partir de ahí, es, es en cuanto se crean las bases, ¿no?, es en cuanto se crean las bases... ...de ese, de ese nuevo orden mundial. Bueno, se crean las bases, cuando se establece unas normas... ...para lo que se conoce, pues, lo que se dice en este mundillo como los Illuminati. ¿No? ¿Y qué significa eso, que son los Illuminati? Pues, los Illuminati, pues, son lo que se conoce, pues, como los poderes fácticos... ...los poderes fácticos, el, pues, el gobierno en la sombra. Sí, porque puede falarse, Carlos, de que hay, siempre se tiene contado que hay sociedades secretes, ¿no? Eso es, eso es lo que te iba a decir, eso es lo que te quiero decir con esto. Sí. Lluís, eh, los Illuminati forman parte de estas, de estas sociedades secretas. Siempre han estado ahí, desde 1776, siempre han estado abogando por el mal... ...y siempre han estado, pues, en la oscuridad. Sí, porque, de alguna manera, Carlos, ¿tú crees que en las sociedades que vivimos estamos demasiado controlados o...? Totalmente. Totalmente. ¿Cuáles son los mecanismos que se utilicen para controlarnos? Bueno, está claro, pues, que, pues, que en la política... ...tú solo tienes que ver, pues, cómo va España... ...cómo está, pues, un partido político que está cometiendo los... ...pues las barbaridades que está cometiendo... ...y que no pasa nada. Entonces, algo oculto hay detrás... ...que lo está protegiendo, ¿no? Es una cosa evidente. Sí, porque falose mucho estos... ...estos días, con el tema este del barrio socialista, sobre los poderes fácticos, ¿no? ¿Cómo definirías tú o qué piensas que hay... ...dentro de esos poderes fácticos? ¿Son solo poderes económicos o hay algo más detrás? Pues, evidentemente, yo creo que hay algo más detrás. Sí, ¿qué podría ser, Carlos? Podría ser, pues, unas sociedades secretas. Esas secretas, ¿por qué personas estarían formadas o quién estaría dentro? Se habla, pues, de un consejo de los trece... ...que son unas familias europeas... ...que son las más ricas que hay. Y ellos crearían... Sería un poco... ...dentro de lo que podemos conocer, Carlos, sería un poco... ...asemellado a lo que se falaba de la masonería, esas historias... ...o no tiene nada que ver. Son más altos que los masones. Sí, unas categorías. Y esas familias estarían coordinadas para, de alguna manera... ...el poder manipular el mundo y las sociedades, ¿no? Eso es, eso es. Están detrás de todo eso. Sí, está detrás de todo eso. Aparte, nos comentabas eso, lo de los productos químicos... ...¿todo esto vien de ahí o serían otros poderes los que manejarían? Por ejemplo, esto que nos comentabas de los productos químicos... ...de los aviones, ¿sería todo...? Bueno, lo de los Chen Trail, pues se habla de que... ...de que es un... ...de que es un proyecto de la OTAN. Entonces, pues viene por ahí encaminado, ¿no? Y después decísme que, aparte... ...eso de las 13 familias, son 13 familias en Europa... ...hay otros lugares como Estados Unidos donde puede haber también... ...familias o solo otro tipo de familias, otros poderes... ...bueno, es que... ...pues es que todo va relacionado, ¿no? ...allí en Estados Unidos no dan un paso sin que lo aprueben aquí. Ya. Y esas familias vienen, decís, desde... ...hay mucho tiempo, ¿no? Claro, pues esas familias que se remontan desde... ...desde cientos de años. ¿Desde cuándo podemos decir que estamos hablando? ¿Desde ya 1700, por ahí? No, no, desde... ...que desde mucho antes ya. Mucho antes ya. ¿Son familias de... ...tienen que ver con poder económico o... ...cómo sería? Estamos hablando ya de realeza. 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 Y esas familias son las que estarían... ...entre ellos, eh... ...aconcellen, reúnense para... ...para las estrategias o... ...¿qué es lo que se... ...lo que se tiene descubierto, Carlos? Bueno, pues, eh... ...pues en definitiva no se tiene descubierto nada... ...porque están muy... ...están muy ocultas. A esas familias no se les conoce. Se habla de que es el consejo de 12 más 1. Son 12 familias... ...son... ...son 12 personajes... ...porque son personajes... ...porque se les... ...porque yo los... ...yo los considero personajes, ¿no? Porque no son... ...otra cosa, porque están ocultos... ...cuando una persona está oculta... ...pues no se puede... ...¿no? ...pues considerar más que un personaje, ¿verdad? Claro. Pues son personajes más 1, ¿no? Que es el que... ...pues es el que lidera esto, ¿no? Sí. Entonces... ...estos... ...estos están en la sombra. Sí. Y no se... ...¿qué es decir? Dices que están en la sombra y no se... ...no se tiene ninguna idea de quiénes pueden ser o... ...o no... ...digo, por ese secretismo que... ...que hay alrededor de ellos. Exactamente, por ese secretismo. No se puede saber quiénes son y... ...no hay... ...ningún... ...indicio sobre ello. No, que yo sepa por el momento, no. No, ¿eh? Y esos son los que después... ...lo que decíamos... ...esto de lo que hablábamos, Carlos... ...que pueden estar detrás de proyectos como los... ...este tema de los chemtrails... ...o foses de este tipo, ¿no? Claro, el objetivo de todo esto... ...pues es la... ...pues es la reducción de la... ...población mundial. ¿Con qué... ...la reducción de la población mundial... ...en algún lugar determinado o... ...o a nivel general? Pues... ...lo que está claro es que no les interesa... ...nada pues las partes de... ...lo que digamos, lo que es África... ...y las partes pues de... ...lo que es... ...oceanía... ...las partes más... ...más pobres del planeta, digamos... ...¿sí? ...no les interesan para nada. Ya, ya... ...y entonces ellos lo que quieren... ...y pues... ...amenorgar, reducir esa población. Exacto. Sí, a través del tema este de... ...productos químicos o qué... Productos químicos, flúor en el agua... ...y todas estas cosas. Ya, ya... ...y dentro de lo que sería la población... ...por ejemplo, europea... ...¿estarían interesados en determinar esto de... ...reducir la población, amenorgar la población o no? O... ...que hielo que se conoce. Bueno, pues... ...eh... ...pues en Europa, dices. Sí. En Europa lo que... ...se conoce... ...pues es que... ...nos quieren dormir. Nos... ...nos quieren dormir para que no despertemos... ...ante las evidencias... ...de lo que están haciendo. ¿Cuáles son los métodos que utilizan para... ...para dormirnos, para adormecernos? Pues los centra y... ...flúor en el agua. Flúor en el agua. Util... ...nos que somos un medio de comunicación, Carlos... ...y... ...y falabes de internet... ...que descubriste a través de internet... ...de... ...una persona de... ...de Santander... ...eh... ...qué papel... ...suegan... Pero un yao, primero... ...cuéntame un poquitín... ...de los medios de comunicación... ...en... ...en... ...en todo ese plan. Bueno, los medios de comunicación... ...los... ...los más media... ...están completamente controlados por ellos. No. Y lo que intenten yo un poco... ...llanzar el somensas... ...o... ...adormecer al... ...a la población, ¿no? Pues están adormeciendo... ...pues a la población... ...lo que tú dices, Luis, sí. Sí, sí. Intenten eso. Eso por un yao... ...lo que serían los... ...los... ...los medios de comunicación... ...¿no? ...y también lo que sería... ...dentro de la... ...dentro de la población... ...también sería... ...el adoctrinamiento, también, ¿no? Claro, lo que quieren pues es... ...adoctrinar pues a la población... ...con unas bases que... ...pues que se... ...que no se... ...asemejan pues a la realidad... ...pues para nada, ¿no? Que no... ...que no tiene nada que ver... ...pues con lo que vivimos... ...porque no te cuentan la verdad. Ya, ya. Intenten eso, manipular a través de los medios... ...se intentan manipular completamente. Ajá. En cuanto a lo que... ...y este tema que nos contabas del... ...del misterio... ...esas conspiraciones... ...eh... ...sois mucha gente... ...les que estáis detrás de estos temas... ...que sean... ...que sean interesados... ...por lo menos, Carlos. Sí, sí, hay muchos, sí. Sí, hay muchos, ¿no? Hay muchos. ¿Y tenéis intercomunicación entre vosotros? Sí. Sí. Sí, sí. ¿Y qué es lo que facéis? ¿Intercomunicaros... ...diciendo... ...pasa esto, tengo este informe o...? Tenemos pues estas informaciones... ...nos vamos pasando... ...¿eh? ...no, por desgracia... ...pues hay bastante gente... ...que está mal informada... ...entonces te pasa información mala... ...entonces tú tienes que... ...pues cribar, ¿no? ...la información... Sí. ...tienes que cribar la información... ...a veces... ...te equivocas cribando la información... ...te viene mala información... ...la das por buena... Claro. ...entonces te confundes... ...confundes a otros... Claro. ¿Y interesa esa información, Carlos... ...que se espalda, que se... ...expanda a la población... ...vosotros tenéis... ...o las personas... ...esas... ...tenéis algunos... ...eh... ...digamos... ...medios pa... ...pa... ...espardela... ...medios en internet... ...sobre todo, ¿no? Bueno, en internet sí... ...pero... ...eh... ...fuera de internet... ...pues... ...pues no tenemos. No, oye complicado... ...aquí en Asturias... ...hay un lugar donde... ...hay más... ...interés por el tema... ...o... ...normal... ...como... ...que hielo que conoces tú... ...más o menos. Bueno, pues... ...es el primer canal... ...pues que se ha brindado... ...a... ...darnos la oportunidad... ...vosotros. Sí, a tratar un poco... ...el tema... ...y a nivel de Asturias... ...hay muchas personas interesadas... ...que tengas tú... ...contacto con ellas... ...o así... ...del tema este de misterio... ...y de conspiraciones... ...o no? ...bueno... ...alguno hay, sí... ...alguno hay, no? ...también supongo que... ...al... ...al meterse en este tema de... ...sobre todo de... ...de conspiraciones... ...eso... ...eh... ...tampoco vos interesa... ...eh... ...tener mucho... ...o dar mucho a la cara, no? ...hombre... ...yo... ...yo la verdad que no me escondo... ...ya... ...no me escondo... ...la verdad que no me escondo... ...yo pues en mi Facebook... ...yo tengo mi nombre... ...sí... ...mi nombre y mis apellidos... ...porque no te vale de nada... ...esconderte... ...porque si te quieres esconder... ...al final van a dar contigo... ...claro... ...entonces... ...no vale de nada esconderte... ...porque te vas a esconder... ...si estás haciendo algo bueno... ...sí... ...no sé yo... ...pues es mi manera de pensar, no? ...claro... ...sí... ...y aparte Carlos... ...falas en estas sociedades... ...en las que vivimos... ...con todo esto de internet... ...estas redes sociales... ...que estamos como muy controlados... ...no? ...muy expuestos, no? ...es decir... ...aunque te tientes esconder... ...que van a descubrir quién es... ...y demás, no? ...sí, sí... ...existen proyectos... ...controlados por la CIA... ...y por... ...y por los gobiernos... ...que sí... ...que te tienen muy... ...muy controlado... ...claro... ...porque en realidad... ...el ENVIS la... ...la intención... ...y eso... ...controlar a la población, no? ...totalmente, sí... ...con eso... ...con... ...controlar a la población... ...con... ...con el ENVIS... ...de tenerla... ...de que te adormecida... ...de que no... ...digamos que no se rebele... ...contra esos poderes... ...esas sociedades secretas, no? ...eso es... ...eso es, sí... ...eso es... ...esas sociedades secretas... ...por... ...el tema de ser secretes... ...y es difícil... ...de ciesnos en antes... ...de... ...de descubrir... ...quién puede estar detrás, no? ...pero que viene... ...mucho más atrás... ...de muchos siglos, no? ...sí, viene de siglos atrás, sí... ...viene de siglos atrás... ...eh... ...no sé si comentarías... ...para rematar la entrevista... ...la siente un poco de... ...que tuviera interesa en el tema... ...¿dónde puede... ...rabilar en internet... ...o dónde puede... ...para... ...digamos afundar... ...como estoy en una entrevista... ...no tenemos... ...tiempo más curtio... ...¿dónde puede dir Carlos? ...bueno pues... ...yo utilizo YouTube... ...sí... ...es un medio... ...para mí es bueno... ...para mí es bueno... ...eh... ...tienes que... ...tienes que cribar... ...la información... ...igual al principio te cuesta... ...pero a medida que vas buscando... ...y buscando... ...pues te vas acostumbrando... ...a... ...pues a lo que es... ...el conocimiento... ...de la materia... ...y llegas a... ...pues a... ...tener muy buena información ahí... ...sí... ...a qué tendrías que... ...en YouTube que... ...danos unas pistas... ...dónde tendríamos que buscar... ...o... ...bueno YouTube... ...buscas cualquier... ...tú metes en el buscador... ...cualquier... ...eh... ...frase de... ...pues de tema de... ...conspiración... ...o tema de... ...lo que quieras... ...y ya te sale el buscador... ...te sale... ...sí... ...vídeos interesantes... ...y reportases y demás... ...exactamente... ...te sale cualquier tema... ...sí... ...y... ...lo que decías... ...y... ...hay... ...y... ...hay gente que te dais en contacto... ...ahí... ...como puedes buscar en Facebook... ...en algún lugar... ...o... ...como podemos... ...como podría buscar la gente... ...bueno... ...en Facebook... ...pues hay diferentes grupos... ...en Facebook... ...pues hay un grupo... ...en Asturias... ...que se llama... ...Chentra en Asturias... ...en el que ahora... ...pues hay... ...300 y pico... ...digamos agregados... ...sí... ...en el que se comparten cosas... ...sobre los... ...chentra en sobre todo... ...en el que hay muy buena información... ...sobre... ...sobre el tema... ...bueno o sea que ahí las redes sociales... ...podrían... ...podrían hacer eso... ...pues... ...no sé si quieres... ...llanzar un mensaje... ...a la población... ...sobre este tema... ...para que se interesen un poco más Carlos... ...que podríamos comentar así... ...para... ...y arrematar la entrevista... ...bueno pues que... ...tenéis la oportunidad de... ...pues de... ...la oportunidad... ...pues está en vuestras manos... ...para que... ...podáis despertar de... ...de toda esta realidad... ...en la... ...en la que vivimos... ...y que... ...y que es ahora... ...el tiempo es ahora... ...y nada más... ...pues... ...más nada que darles... ...más fondos de las gracias... ...como decíamos... ...Carlos García... ...viejo... ...por atender al de riquezas... ...túyos... ...y tratar este tema... ...misterio y conspiraciones... ...que... ...como decíamos... ...nos medios no está muy... ...muy tratado... ...Carlos muchísimas gracias por atendernos... A ti... ...gracias Carlos...